Nunca pensé que fuera amor, nunca pensé que fuera eso Yo me quise engañar, pero no controlé mi corazón Antes de ti quise escapar, y un paso atrás no pude dar Y el tiempo pasó, y mi amor por ti solo creció A ti yo solo puedo amar, a ti solo debo esperar Sin importar si sufrirás, mi corazón no te podrá olvidar Mi único amor será, mi corazón no cambiará El amor que siempre protegí, siento que ahora no puedo contestar Esa sensación de tu mirar, tu calidad amor que me da Todo cae en mí, que cada día yo te adembar A ti yo solo debo amar, a ti solo debo esperar Sin importar si sufrirás, mi corazón no te podrá olvidar Mi único amor será, mi corazón no cambiará El amor que siempre protegí, hoy siento que no puedo profesar Yo te adembar Nunca pensé tan mal, se evoqué dolor Y solo venceré este amor Te amo, te amo Quiero que te quedes junto a mí Mi amor solo tu Dios será Y solo tú te esperará Mi mente yo podré engañar Pero mi corazón nunca jamás Único amor será Mi corazón nunca te hará El amor que siempre protegí Hoy siento que no puedo confesar Yo te amo Mi corazón nunca te hará Mi corazón nunca te hará Mi corazón nunca te hará Gracias.